Gracias, gracias. Ha sido un público encantador. ¿Fue suficiente? De todas formas, no juego con niñas. No es justo. Vi a Moscón tan pronto como dejé el hotel. Un gran Mercedes negro. Había visto el coche antes. Esa vez había anunciado explosiones impresionantes. Vladimir había vuelto. Ben, estás muerto, Max Payne. Pude haberme reído sin recordar a cómo. Punchinello fastidiando con el V es un mal negocio por aquí. Pero eso no es todo. Está ese otro tío, Orif Dime. Solía hacer trabajos para mí. Es el capitán del buque de carga, Sharon. Ahora es el bastardo chaqueterro que se ha basado al lado de Punchinello. La nave está cargada de chatarra sin armas ni negocio. Si Punchinello le echa el guante y ese cargamento habrá ganado, yo habrá perdido y tú perderás tu trabajo. Si quieres llegar a Punchinello, necesitarás persuasores duros de roer. Soy el hombre para conseguírtelos. Vuelve a poner el barco bajo mi bandera y métele dos tiros en la cabeza al traidor de Dime cuando puedas. Conseguirás armas como para empezar el apocalipsis. ¿Estás dentro o fuera? Manos a la obra. Vladimir era uno de esos tipos malos de los viejos tiempos con honor y moral, lo cual casi le convertía en uno de los buenos. Ninguno éramos santos. Esta parte del río Brooklyn era un laberinto de contenedores de grúas afiladas en la tormenta de nieve. En noches como esta no podías evitar pensar en el ejército de hombres muertos durmiendo con los peces con sus zapatos de cemento. Ningún minotauro se escondía en este laberinto, pero en alguna parte, en la cubierta metálica de su buque de carga, el patrón de Sharon estaba esperando, como el barquero del río Sticks. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!